Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. Donde el río San Lorenzo empieza a desembocar en el mar, el 10 de noviembre de 1950, a las aldeas que bordean la orilla del río, al norte de la ciudad de Quebec, está a punto de ocurrirles un extraño y terrible suceso. Pocos son aún los aldeanos que saben que aquel suceso está ligado directamente a uno de los secretos más terribles de la guerra de Corea. En aquel día de noviembre la historia empieza en la Goose Bay, en el Labrador. Un bombardero B-50 del Comando Aéreo Estratégico va a despegar con una carga secreta. La carga es la bomba más grande del arsenal de Estados Unidos, la Mark IV. Con un disparador nuclear de 9 kilos, la convierte en una bomba nuclear. La bomba es cargada sin el disparador. Sin embargo, las tres toneladas de su potente explosivo la hacen la bomba más grande convencional jamás lanzada. En los albores de la guerra de Corea, cinco meses antes, Estados Unidos solicitó permiso secretamente a Canadá para desplegar un escuadrón de ataque atómico en la Goose Bay, solo a cinco horas de vuelo de las ciudades fijadas como objetivos de la Unión Soviética. El B-50 está devolviendo una de sus bombas a su base en Estados Unidos, cuando, sobrevolando el San Lorenzo, el avión tiene de pronto un problema en los motores. Primero uno. Luego el otro. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el piloto dispone la expulsión de la bomba. Preparándola para que explote a los 775 metros de altitud. Son las cuatro de la tarde. Un momento para el recuerdo para los que estaban abajo. Los periódicos del día siguiente informan de una explosión que ha hecho temblar la tierra, produciendo una columna de humo amarillo de casi un kilómetro de alto. Los aldeanos afirman que el suelo tembló en unos 40 kilómetros a la redonda. La historia de portada es relegada enseguida. Las autoridades mienten, diciendo que era un vuelo de rutina y que la explosión tan solo era una pequeña bomba para prácticas. Esto es parte de la historia secreta de la guerra de Corea. El camuflaje del enorme plan nuclear clandestino que se estaba llevando a cabo en caso de que Estados Unidos y sus aliados no tuvieran otros medios para ganar la guerra. Pero antes de recurrir a la bomba, el más famoso general norteamericano lanzaría una desesperada invasión naval sobre Corea. Capítulo segundo. Entra el dragón. Este es el puerto de Incheon, en Corea del Sur. Hace más de 50 años, los marines norteamericanos tomaban al asalto este bastión, sorprendiendo a sus defensores comunistas. Hace 50 años, vine aquí. A luchar. Hoy, en Incheon, la sorpresa es diferente. Un momento de serenidad y de emoción para los veteranos visitantes, cuando la clase de una escuela local visita el monumento. ¡Mirad! Fue una guerra siniestra. Vio sufrir a los niños coreanos cuando él no era mucho más mayor. Así que este es un momento para saborearlo. Mi nombre. Donald. ¿Conocéis al pato Donald? Donald. Gil. Don Gil, de Nueva Inglaterra, tenía 18 años y no estaba preparado para lo que le esperaba. Os enseñaré algunas fotos. Incheon. Saúl. La carretera. Este que sube corriendo por la calle soy yo. Incheon. Seúl. MacArthur. Su ejército. Los soldados y los niños han venido a ver la estatua del controvertido general Douglas MacArthur en Incheon. Gil está aquí con el veterano canadiense John Bishop. John. Ambos tuvieron a MacArthur como su comandante en jefe. Este no me recuerda a MacArthur. Quizá no entonces. Este se parece más a Petain llegando a tierra diciendo, he regresado, ¿no? He pensado lo mismo, incluso siendo canadiense. Mucha gente le adoraba. Y a otros muchos no les importaba. Es fatal entrar en cualquier guerra sin la voluntad de ganarla. En la guerra, o ganas o pierdes. Vives o mueres. Y la diferencia es de solo un parpadeo. El general MacArthur está en Japón en su cuartel general supremo para Asia con cara de resolución. Pero el comandante en jefe de 70 años está perdiendo la guerra en Corea. MacArthur está preparando un nuevo plan. Una atrevida estrategia para cambiar el curso de la guerra en Corea. El plan es recoger a las tropas estadounidenses atrapadas en Pusán y desembarcarlas en Incheon para sorprender a los enemigos norcoreanos por detrás. Es un plan arriesgado. En Incheon las mareas son muy fuertes. Se retiran dejando bancos de lodo. Si el momento no es el preciso, la flota invasora varará y les convertirá en blancos fáciles. MacArthur desecha el peligro y hace honor a su reputación. Desembarcaremos en Incheon, declara, y les aplastaré. El 12 de septiembre de 1950, miles de tropas norteamericanas están embarcando en los buques de transporte que les llevarán a Incheon. Bale Childress, poeta y soldado, escribe sobre la sensación de subir a bordo de un buque de transporte. Nos apiñamos dentro como esclavos en alguna gigantesca pirámide, seleccionados por el faraón para su sepultura en contra de nuestra voluntad. Con una falta tremenda de barcos para la invasión, Estados Unidos utiliza los buques y las tripulaciones de la derrotada marina imperial japonesa. La flota de MacArthur soporta una tormenta en el Pacífico, pero sortea con habilidad la marea en Incheon y llegan a la orilla en dos oleadas con 12 horas entre sí. Dongil y los primeros marines llegan justo antes del amanecer y bajo el fuego. Trepamos el muro. Teníamos dos escaleras de madera. Tuvimos que subir las escaleras para sortear el muro. La primera noche, mi pelotón no tuvo ninguna baja y cogimos a 17 o 19 prisioneros. Y veréis lo pardillo que era yo. No dejaba de oír el zumbido de abejorros. Así que le dije al sargento Evandoff, ¡Eh, sargento! Este lugar está repleto de abejorros. Recordad que yo solo tenía 18 años. Y me dijo, ¿abejorros? Entonces se puso a escuchar un momento y oyó como una bala rebotaba en el suelo. Y el ruido que hace al cruzar el aire es como el revoloteo de un abejorro. Y me dijo, estúpido novato, te están disparando, vete de aquí. Así que rodé hasta el otro lado de la carretera y se acabaron los abejorros. Una vez seguro Inchón, MacArthur desembarca. Su arriesgado plan ha tenido un brillante éxito. No presiente que este triunfo será su último hurra. El desembarco en Inchón y el avance de Estados Unidos ha cambiado el curso de la guerra. Y está teniendo un profundo impacto en todos los coreanos. Yuchun Do es una médica jubilada que vive en Seúl, Corea del Sur. Pero en los otoñales días de 1950 se encontraba en el otro lado. Era una doctora que servía en el ejército de Corea del Norte. Se unió a su causa esperando construir una Corea revolucionaria, con reformas para el campo y el final del feudalismo. La ofensiva estadounidense hizo a Ñico sus sueños. A lo largo de todo el país, las fuerzas norcoreanas están siendo bombardeadas con Napalm. Traían a los heridos. Todos los días había gente que perdía sus extremidades. Chicos monstruosamente hinchados, debido a las bombas de Napalm. Los marines están avanzando y los norcoreanos se retiran. El horror está llegando. Creo que era allí arriba. Con el veterano canadiense John Bishop, Don Gil está tratando de encontrar el campo de batalla donde empezó la pesadilla. Está acercándose. El puente de este lado fue volado. Aquí es donde había un viejo malecón de tierra, con un asqueroso camino por encima. Entonces dijeron, primer pelotón, compañía Baker, adelante. Don Gil echa la vista atrás, recordando cada momento de su entrada en el campo de maíz coreano, presintiendo la cercanía del enemigo. El enemigo norcoreano que no sabe que los norteamericanos están tan cerca. Un enemigo conocido por un nombre. Los coreanos se referían a ellos como Gux. Los marines prepararon una emboscada y los norcoreanos cayeron directamente en ella. y los López Don Gil y su pelotón de 45 hombres de pronto se dan cuenta de que hay más muchos más norcoreanos acercándose pero aún ignorantes de ello los marines están en su camino no superaban con mucho el número lo único a nuestro favor es que llegaban en grupos de 20 o 30 a la vez les disparamos a todos les tumbamos a todos fue despiadado de los caídos algunos se levantaban y empezaban a correr entre el maíz así no podíamos verles a algunos le matábamos allí cuando mirabas atrás todo lo que veías entre el maíz eran cuerpos ninguno de los nuestros resultó herido al pasar junto a ellos al grupo que disparamos alguno se levantaba detrás de nosotros y si veías que venía alguno por detrás te hacías caca no tienen refuerzos los marines reciben ahora una cruda y aterradora orden matar a los heridos alguien ordenó a uno que disparara a todos los que estaban en el suelo cuando disparas a un hombre en el suelo rebota la bala le atraviesa da en el suelo rebota y atraviesa su espalda y se levanta en el aire un chaval no quería hacerlo yo me puse muy nervioso temblaba tremendamente y le dije dispárale a la cabeza dispárale a la cabeza dispárales a todos en la cabeza y luego me dije a mí mismo caray yo he dicho eso y entonces él empezó a dispararles a todos en la cabeza casi al final de esa acción dos soldados norcoreanos intentaron rendirse un amigo de Gil Blanchard recibe la orden de ejecutarlos estaba temblando y dijo en voz baja no puedo así que cogimos a los dos prisioneros luego una unidad de los marines surcoreanos llegó hasta nosotros y alguien les entregó a nuestros dos prisioneros pero alrededor de 15 minutos después o 10 minutos desde detrás de ese montículo oímos y nos miramos unos a otros como diciendo ese ha sido el final de los prisioneros lo que hicimos un ser humano normal no lo haría pero nuestros superiores quien fuera sargentos tenientes tenían la orden de proteger a sus hombres porque si se hubiesen levantado nos hubieran matado nadie cometió ningún crimen de guerra a él probablemente eso no le ha dejado dormir digo él porque no sé quién fue seguro que no durmió bien desde aquel día pero dio la orden correcta Seúl la capital de Corea del Sur muy pronto se convirtió en el campo de batalla de Dongil y de la primera división de marines lucharon calle por calle en cada edificio con los fotógrafos de guerra metidos en todo el meollo tratando de captar la acción Margaret Higgins del New York Herald Tribune también está aquí la única mujer corresponsal de guerra los marines de Estados Unidos abrieron un sangriento camino en la ciudad el avance hacia el centro de Seúl fue particularmente duro para la compañía Charlie de la primera de marines no sabíamos que la carretera estaba fuertemente minada hasta que un coche médico nos adelantó corriendo saltó por los aires justo delante de nosotros de los tres que iban solo sobrevivió el médico pero su cuerpo desgarrado y su cara hecha jirones y ensangrentada era una visión espantosa después de la batalla el pelotón de Gil está en tal estado que camina por un campo de minas totalmente inconsciente la moral no existe en primera línea ganas una batalla y no pegas saltos gritando soy el número uno todo el mundo está triste afligido y te sientes afortunado de seguir respirando pero a medida que va subiendo la escala de mando empieza a haber moral y alegría por lo que se ha realizado los marines reconquistan seúl y el general macarthur vuela desde japón para la celebración un oficial dice que le prestó más atención que a incheon organizado el retorno de sigman ri se completa con un desfile de bienvenida por el regreso a la capital de corea del sur de los líderes derechistas me moví rápidamente para restablecer de nuevo el gobierno de corea en seúl el presidente ri me agarró las manos y dijo te admiramos y las lágrimas rodaron por sus mejillas te amamos como el salvador de nuestra raza ri está ahora bien posicionado para continuar una caza de brujas contra sus enemigos en los siguientes dos años su régimen ejecutará a 100.000 oponentes vives si tienes suerte mueres si no la tienes es una frase de uno de los poemas de Juchun Do después de servir como médica en el ejército de Corea del Norte ahora se encuentra entre los refugiados intentando llegar a su hogar mientras iba caminando los soldados norteamericanos que pasaban junto a mí me gritaban eh nena ¿a dónde vas? y yo decía a Seúl estaba muy tensa pero no tenía miedo está inquieta porque los guardias de Sigmund Rie separan a los sospechosos comunistas de entre las colas de refugiados golpeándolos a menudo la última etapa antes de una ejecución sumarial luego después de haber estado andando un rato alguien me agarró desde atrás y dijo tú eres comunista deberías morir sentí que dos balas pasaban rozando mi cabeza y mentalmente empecé a contar uno dos tres creí que me habían dado así que me caí al suelo sin pensar un soldado americano apartó al soldado surcoreano y le preguntó ¿por qué quieres matarla? y el soldado le contestó es comunista comunista yo le expliqué que no era comunista sino una estudiante así que empujó a un lado al soldado surcoreano y me dio la mano para que montara en su yip luego me subió sobre el parachoques y muchos soldados americanos me dieron chocolate así que fui sentada sobre el parachoques con el regazo lleno de chocolatinas y mientras iba allí sentada en dirección a Seúl empecé a llorar una filmación de propaganda norteamericana nos cuenta una historia parecida caramelos y chicles para los niños pero hay que enseñarles cómo se comen pobrecitos y asustados pequeñines la mayoría de los soldados vieron una guerra distinta en sus combates don Gil recuerda a una niña huérfana en la masacre del campo de maíz pasé junto a una mujer tumbada boca abajo estaba llena de agujeros de bala y sentada en su cabeza había una niña pequeña y el brazo izquierdo de la pequeña había desaparecido así que llamé al jefe del pelotón y le dije aquí hay una pequeña tenemos que hacernos cargo de ella era una de esas niñas pequeñas orientales monísima con el pelo cortado y se quedó mirándome allí sentada y ella solo miraba ni lloraba ni se quejaba tan solo me miraba mientras pasaba junto a ella yo continué mi camino con el grupo y hasta hoy en día a menudo me pregunto qué habrá sido de esa pequeña en la guerra de Corea el sufrimiento de los niños es terrible de contemplar un tema reflejado por el soldado poeta Bill Childress se alineaban en la carretera como tallos quebrados niños con el abdomen hinchado y las flores de su cara pétalos desgarrados con los harapos de su ropa hecha jirones madre les dábamos todo lo que llevábamos en las mochilas y seguían gimiendo tristemente pero con ojos de piedra esos niños nunca más volverán a cantar oh madre deseame en casa con solo un campo de trigo de Kansas lo que podría hacer por ellos la historia de Corea del Norte habla de una retirada de lucha gloriosa después del desembarco en Inchon y de su derrota en Seúl King Taiwa era un jefe de batallón de 23 años después de que el enemigo desembarcara en Inchon nos dieron la orden de retirarnos de modo temporal nosotros creíamos firmemente que la retirada sería solo temporal incluso en retirada el ejército norcoreano es una fuerza de combate peligrosa tal como Dongil y su compañía de marines están a punto de descubrir así que empezamos a bajar por aquella asquerosa carretera a los tres primeros compañeros que encabezaban la marcha les disparan el sargento Brink que está justo detrás de nosotros se ha tumbado en el suelo pegado al suelo y no sé qué le pasa por su mente porque dejando su fusil en el suelo se levanta y dándose golpes en el estómago grita no pueden dispararme y al momento de decir eso le tumban podíamos oírle grumir y Holloway me dice vayamos a por él y Holloway se acerca a él y se inclina para recogerle pero al inclinarse recibe un disparo en una mejilla que le sale por la otra se cae y mirándome me dice quédate ahí y se da de nuevo la vuelta coge a Brink y le arrastra hasta nosotros estaba loco furioso la bala le entró por aquí arriba pasó por el conducto nasal al final del paladar a través de la boca y le salió por debajo de la barbilla sin tocar ni un hueso y entonces Holloway me dice Don ¿quieres ir hasta ese edificio para ver si podemos utilizarlo? y corrí hasta el edificio disparaban balas trazadoras a través de él entraban por un lado y salían por el otro ahora tenía que armarme de valor para regresar de nuevo en medio de todo aquello volver junto a Holloway para decirle que no nos servía sin darse cuenta del peligro más marines van detrás de Gil yo grité ¡eh! no vengáis aquí no traigáis a los hombres es una ratonera pero los hombres entraron corriendo Flanagan Bor Bruno Bor y Bruno tenían 18 años el que se quedó más rato en pie recibió los disparos el otro de 18 años también le entró miedo se levantó y también le dispararon cayó al suelo solo dijo una palabra y murió así que nos encontramos en un edificio del que no podíamos salir antes de acabar el día casi todos los que estábamos allí incluido yo estábamos heridos regresamos de nuevo al campo de maíz y trasladamos a los heridos a los helicópteros y se los llevaron las víctimas estadounidenses coreanas y de Naciones Unidas aumentan con rapidez solamente Estados Unidos tiene más de 15.000 muertos heridos y desaparecidos y la guerra no hace ni 90 días que ha empezado en China en la residencia veraniega del líder el ánimo es sombrío Mao Zedong recibe informes de que las fuerzas de Naciones Unidas están preparándose para invadir Corea del Norte y amenazan China Mao elige a la neutral india como mensajero para advertir a Occidente de que cualquier ataque a Corea del Norte será visto como un ataque a China confiada y exultante la administración norteamericana se siente ahora invulnerable el presidente y su secretario de Estado hacen muy poco caso de las advertencias de China el historiador militar Bin Yor se tomaron las advertencias oficiales de China como un farol o era propaganda o esos comunicados transmitidos por el embajador indio en Beijing serían procomunistas así que como fiarse de él por lo que Washington desoyó esas advertencias pero resultaron ser reales el general MacArthur había sido autorizado por Washington a extender la guerra hacia Corea del Norte pero que lo hiciera sin provocar a China por otro lado MacArthur intenta llevar a cabo una invasión ilimitada mi misión es limpiar toda Corea del Norte para unificarla y liberarla incluso antes de que Washington dé la orden el ejército de Sigmund Rhee cruza el paralelo 38 e invade Corea del Norte el ejército de MacArthur está justo detrás un montón de infantería y de tanques se dirigen hacia el norte a principios de octubre las fuerzas norteamericanas en cabeza avanzan a través de las montañas en un frente dividido dirigiéndose hacia el río Yalú la frontera con China en China se están haciendo los preparativos para una guerra contra Estados Unidos es una decisión enorme no tomada ligeramente nada alarma más a los chinos que la amenaza de la bomba atómica Estados Unidos prueba repetidamente la bomba del día del juicio final en el Pacífico la amenaza de la bomba mantiene a la Unión Soviética a las puertas de la guerra pero China decide que debe hacer frente a la amenaza y lo deja a juicio de uno de los jóvenes militares más famosos el general Du Ping llegamos a la conclusión de que son los hombres no una o dos bombas lo que decide el resultado de una guerra y una bomba atómica en el campo de batalla infligiría daños no sólo a nosotros sino también a los norteamericanos que estuvieran allí además la opinión del mundo está en contra de las armas atómicas los Estados Unidos tendrán que pensárselo dos veces si quieren usarlas las unidades chinas empiezan a entrar secretamente hacia Corea cruzando el Yalú por la noche en unos puentes especiales construidos justo por debajo de la superficie del agua para minimizar su intervención los chinos piden voluntarios como soldados para ir a Corea mientras el ejército chino se despliega el ministro de asuntos exteriores despacha en Moscú para asegurarse armas y lo más apremiante soporte aéreo soviético contra el poder aéreo estadounidense el líder soviético Josef Stalin le saluda como a un camarada pero les concede poca cosa sin deseos de enfrentarse a Estados Unidos Stalin le promete armas pero no soporte aéreo en el interior de Corea fue un golpe para Mao el 12 de octubre en cuanto recibe el telegrama desde Moscú Mao interrumpe el cruce del río Yalú al ejército chino finalmente Mao piensa que si China no lucha contra Estados Unidos en Corea más pronto o más tarde los norteamericanos invadirán China con la intención de destruir su revolución así que con o sin soporte aéreo deben luchar la nuestra es una causa justa y una causa justa es invencible 14 de octubre de 1950 de forma inadvertida los chinos están ya en Corea el presidente Harry Truman vuela a la isla de Wake en el Pacífico para encontrarse con el general MacArthur sonríen abiertamente pero Truman se da cuenta de que el general le da la mano en vez de saludar a su comandante en jefe Truman llama en privado a MacArthur gorra de latón el cual se ve a sí mismo como la mano derecha de Dios y está preocupado de que MacArthur pueda ampliar la guerra por su cuenta Truman pregunta al general por los chinos yo le contesté que ningún jefe militar chino se arriesgaría a comprometer a una gran fuerza en la península de Corea el riesgo de su destrucción total es demasiado grande es la hora del destino una historia de gran locura cegado por el orgullo MacArthur ha puesto en acción una serie de acontecimientos ahora irreversibles que cambiarán la historia de China infligirán una gran derrota a Estados Unidos e invertirán el curso de la guerra de Corea en las montañas de Corea no hay duda de que han llegado los chinos y están empezando a entrar en contacto con el ejército norcoreano los norcoreanos están asombrados al ver allí a sus nuevos aliados en ese momento Kim Dok Ho era un capitán de 25 años en el ejército coreano del pueblo su aparición fue ¿cómo puedo expresarlo? pobre parecía que no tenían uniformes y llevaban unas graciosas gorras no llevaban ni rango ni insignias pero enseguida me di cuenta de que eran un ejército poderoso una película de propaganda china capta una extraordinaria escena una banda de música despidiendo a la segunda oleada de tropas chinas hacia Corea un ejército de campesinos compuesto de un gran número de soldados cruzan el río Yalu ahora helado como una autopista de hielo mientras en el interior de Corea los soldados norteamericanos capturan a algunos de los líderes los oficiales chinos son interrogados confiesan que son de una unidad regular del 39º ejército de China el general MacArthur informa de ello y de los cada vez más numerosos informes de inteligencia pero no quiere creerlos dice que los chinos deben de ser voluntarios luchando por su cuenta el 24 de noviembre de 1950 MacArthur vuela sobre Corea del Norte a lo largo del río Yalu para reconocerlo por sí mismo lo que ve le hace reafirmarse más no hay mi rastro de los chinos todo lo que se extendía ante nuestros ojos era una extensión sin fin de tierra completamente árida colinas dentadas enormes grietas y las negras aguas del Yalu encerradas en el abrazo mortal de la nieve y el hielo MacArthur no ve nada del enorme ejército chino unos 375.000 hombres que se ocultan en las montañas que sobrevuela y hace una atrevida predicción la guerra terminará dice por Navidad nada supuso tanto para nuestra moral y nos dio tanta alegría como esta frase estaréis en casa por Navidad los chinos están ahora confiados de la sorpresa mantienen un aire de normalidad Mao no se pierde su vuelta habitual de los domingos por la noche a una sala de baile Mao se ha comprometido personalmente con la causa coreana su hijo mayor Anjin de 28 años se va a Corea para unirse al estamento militar en el cuartel general del campo de batalla en el cielo los aviones norteamericanos están en guardia buscando a unidades enemigas y tienen suerte el hijo de Mao creo que estaba en un cobertizo en una granja de campesinos coreana y fue destruida utilizaron una palm u otros agentes muy efectivos que la quemaron el hijo de Mao murió pero creo que se lo tomó bueno como algo que podía ocurrir y ya está no puedes enviar a tu hijo al campo de batalla y pensar que volverá felizmente pero fue algo tremendo para Mao según se dice la muerte de su hijo supuso un gran golpe para el líder chino pero si acaso esto fortaleció más la resolución de Mao en aquel momento el ejército chino está moviéndose hacia las posiciones finales para un ataque que aturdirá y sorprenderá a Estados Unidos casi al mismo nivel que Pearl Harbor los generales chinos tienen ahora la estrategia para enfrentarse al ejército de Estados Unidos sospechamos que tienen miedo de luchar de noche mano a mano por lo que nos aprovecharemos de las montañas de Corea para hacer ambas cosas el martes el martes 27 de noviembre y a 23 grados bajo cero el ejército chino y las fuerzas norcoreanas atacan a lo largo de todo el frente tan de sorpresa tan de sorpresa y colosal es el ataque que las fuerzas de Estados Unidos y de las Naciones Unidas empiezan una inminente y desesperada retirada Mao debía de tenerlo en mente si realmente quieres detener la guerra y obtener un buen tratado tienes que barrer a las unidades norteamericanas bajo la nieve y con el frío las fuerzas de Estados Unidos recogen a sus helados muertos empieza la retirada la gran marcha atrás en palabras de un general norteamericano la historia oficial de esa guerra de Estados Unidos no ensombrece su juicio al llamarla la retirada más grande y la más humillante en la historia de Estados Unidos la corresponsal Margaret Higgins la presenció la caldera del valle coreano ha sido lo peor en la historia de los marines el terrible camino a través de las montañas ha costado más vidas que en Hiroshima hay cerca de 5.000 víctimas entre el ejército y los marines incluidos muertos desaparecidos heridos o mordidos por el hielo no olvidarán la palabra era mordidos por el hielo para muchos marines eso significa dedos de pies y manos piernas y pies amputados el infortunio sacude el liderazgo militar de Estados Unidos MacArthur está desfasado y sigue con el ataque ahora que China ha entrado en la guerra declara que Estados Unidos debería utilizar su arma decisiva la bomba atómica yo creo que si se me autorizara a usar la fuerza militar al completo sin ninguna restricción no solo podría salvar a Corea sino infligir una destrucción tal sobre la capacidad de la China Roja por hacer una guerra tan agresiva que quedaría borrada como la amenaza futura de Asia durante las próximas generaciones como el presidente que ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón cinco años antes Truman es consciente del tremendo impacto y está decidido a no pasar a la historia como el hombre que dio la orden dos veces ahora también está preocupado de que los soviéticos tengan la bomba podrían tomar represalias así que veta la petición de MacArthur pero MacArthur y muchos líderes estadounidenses continúan haciendo campaña para el uso del arma decisiva contra lo que otros jefes militares llaman las hordas asiáticas creo que por parte de Estados Unidos en general ven a China a su gobierno comunista como quizá el peor tipo de comunismo no eran solo rojos eran rojos amarillos amarillos como la amenaza mongón por lo que puede decirse que hay ciertos rasgos de racismo acto primero del final de la guerra pero las pesadillas de aquellos que lucharon en ella solo han empezado os quiero a todos marines estoy buscando a mi amigo murió ahora la mayoría de los marines que fueron a la guerra junto a Don Gil son fantasmas no puede quitarse algunas escenas de la mente la noche anterior a que tuviera lugar la terrible batalla estaban alrededor de un fuego de campaña soñando con sus hogares Gil recuerda beber en una taza metálica que le quemó los labios cree que fue la última hora de su vida que estuvo en paz consigo mismo al romper el día todos los chinos se pusieron en pie y mataron a los soldados a los que llamaban Gux chicos de una edad similar a la suya disparándoles en el pecho y luego en la cabeza cuando estaban ya tendidos entre el maíz todos cumplían órdenes al principio escribí una historia sobre ese día en 1950 la titulé no hay tiempo para prisioneros eso ha sido una pesadilla toda mi vida cuando quitas una vida por ningún motivo racional porque verlo en el cine o en el teatro es una cosa pero formar parte de ello cuando tú no quieres estar allí es otra pero él y yo estamos en una batalla y es mi enemigo no tengo otra alternativa que matarle porque si no puede que me mate a mí Yu Chun Do también está atormentada muchos de sus camaradas murieron y ella ha vivido una larga vida me ha invadido un sentimiento de culpabilidad durante mucho tiempo antes de morir quiere pagar una deuda al sargento norteamericano que salvó su vida porque le dijo que él tenía dos hijas igual que ella desearía algún día poder verle y darle las gracias por su buena acción aunque por entonces no era ya ningún jovencito y si ya ha muerto al menos poder ver a sus hijas hay un montón de víctimas en los primeros en los primeros nueve meses de guerra y solo está empezando las grandes batallas mayores que las de Gettysburg más que la de Normandía y también que la de Stalingrado todavía están por llegar el sonido de las armas también señala la caída del César norteamericano MacArthur de la César norteamericana y también que la de la de la César norteamericana Gracias por ver el video. 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 Pocos son aún los aldeanos que saben que aquel suceso está ligado directamente a uno de los secretos más terribles de la guerra de Corea. En aquel día de noviembre la historia empieza en la Goose Bay en el Labrador. Un bombardero B-50 del Comando Aéreo Estratégico va a despegar con una carga secreta. La carga es la bomba más grande del arsenal de Estados Unidos, la Mark IV. Con un disparador nuclear de 9 kilos la convierte en una bomba nuclear. La bomba es cargada sin el disparador. Sin embargo, las tres toneladas de su potente explosivo la hacen la bomba más grande convencional jamás lanzada. La explosión que ha hecho temblar la tierra, produciendo una columna de humo amarillo de casi un kilómetro de alto. Los aldeanos afirman que el suelo tembló en unos 40 kilómetros a la redonda. La historia de portada es relegada enseguida. Las autoridades mienten, diciendo que era un vuelo de rutina y que la explosión tan solo era una pequeña bomba para prácticas. Esto es parte de la historia secreta de la guerra de Corea. El camuflaje del enorme plan nuclear clandestino que se estaba llevando a cabo en caso de que Estados Unidos y sus aliados no tuvieran otros medios para ganar la guerra. Pero antes de recurrir a la bomba, el más famoso general norteamericano lanzaría una desesperada invasión naval sobre Corea. Capítulo segundo. Entra el dragón. En los albores de la guerra de Corea, cinco meses antes, Estados Unidos solicitó permiso secretamente a Canadá para desplegar un escuadrón de ataque atómico en la Goose Bay, solo a cinco horas de vuelo de las ciudades fijadas como objetivos de la Unión Soviética. El B-50 está devolviendo una de sus bombas a su base en Estados Unidos, cuando, sobrevolando el San Lorenzo, el avión tiene de pronto un problema en los motores. Primero uno. Luego el otro. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el piloto dispone la expulsión de la bomba. Preparándola para que explote a los 775 metros de altitud. Son las cuatro de la tarde. Un momento para el recuerdo para los que estaban abajo. Los periódicos del día siguiente informan de una explotación. Este es el puerto de Incheon, en Corea del Sur. Hace más de 50 años, los marines norteamericanos tomaban al asalto este bastión, sorprendiendo a sus defensores comunistas. Hace 50 años, vine aquí, a luchar. Hoy, en Incheon, la sorpresa es diferente. Un momento de serenidad y de emoción para los veteranos visitantes, cuando la clase de una escuela local visita el monumento. Mira. Fue una guerra siniestra. Vio sufrir a los niños coreanos cuando él no era mucho más mayor. Así que este es un momento para saborearlo. ¡Oh!